Muy bien, hay problemas recios ahorita ¿Está bonito ya? ¿Quiénes? ¿Bienes? 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 ¿Por qué? Porque vengo a lo que vengo y quiero ver a qué quiero que te vas a ver La modelo ahí está bien ¿Está bien? ¿No se presentó? Está chequeando Vamos, tazas ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No, no, no, no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Alguien es chupito. ¿Por qué está la madra? ¿A mí no la haría el hormón? Ahí, ¿eh? Yo no voy. Comunca su madre y conmánche que lo crucen. Ahí está su futuro. ¿Por qué no me traen mamá mucho? ¿Estás tomando? Porque a Morelia regalaba la receta conmánche. No hambre es nada de eso la mujer. No es nada, simplemente decir. Ella me dijo, ven y vamos. Allá me va, y me dijo. No, 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 no. No, no, no. Yo solo una, yo me he tomado ni una todavía. No, no, no. Cuando yo me voy, vas a tomar más. Ya, no solo para. ¿Ya ves como carga el ojo, Angelina? Porque la basan de que esté bien bola para poderla agarrar. No es buena, no tienes un juego de venderla. Ella no estaba buena. Ella sí estaba buena, no estaba bien bola. Lo que pasa es que ella siempre pone excusas así. No me lo dijo ella. Ella te lo dijo. Ella siempre es la que se va a quejar con usted y le va a decir cosa que no es. No, ella no me dijo. Al instante me llamaron a mí y me dijeron. Yo le dije que el carro me caía y ella también. ¿Quién le llama? ¿Quién le llama? Porque le llamó a la información. ¿Quién será ese? Porque le llama la información. ¿Ah? ¿Qué decir por noche? Pedro, ni a Robyn, no le he dicho ni mierda. ¿Quién le llamó? ¿Quién le llamó Morelia? ¿Quién le llamó Morelia? ¿Quién le llamó Morelia? ¿Qué hiciera usted? ¿Quién le llamó Morelia así le hubiera dejado la cara a usted? ¿Qué hubiera hecho? ¿Usted no se quiere con los brazos cruzados? ¿Usted no se quiere con los brazos cruzados? ¿Quién merecido lo tengo? ¿Pero qué le estaba haciendo a usted? Ella me reenvivo. Ella se vio por encima. Ni un hombre no va a poner la cara. Sí, sí. Por sí no se llevan. Porque usted envidia le tiene a mi hija. ¿Por qué la envidia? Porque ella se viste mejor que usted. Yo no le tengo envidia a ella. No. La quien se viste como quiere. Ajá. Sí, sí. Por encima se le echa a ver lo envidiosa que es. Ah, sí. Se me nota bastante. Yo no le envidio nada a ella. ¡Papá, no! Es que el problema pasó así. Mire, por mamá, ¿por qué no le contamos nada? Todos nos hablamos aquí en el momento. Ah, sí. Pero por detrás, ahí está la apuñalada. No. Eso yo no sé. Quién dice que no. Si uno conoce la clase de gente. Es que el problema pasó así, que sacaron a dos patojas. A tres. A tres, porque no hablan. Y así me dijeron. Entonces le dije yo a Marcos. ¿Por qué si no hablan? ¿Por qué solo ellas tres o cuatro? ¿Por qué no escoger de verdad todo? Porque todos hijos, todos centenados. Todos. Todos los que no hablan, le dije yo. Así me dijeron a mí. Y esa persona que me llamó al instante no es mentiroso. Porque él todo mal. Merecieron. Mira, mira. Mira, poña Elena. Ese día, yo estaba diciendo de mi grupo quién es ellos. Lastimosamente. Pero también el otro grupo está afectado con un integrante. Que también se va a ir. Puc, chica. Ni terminar de llegar quién era. Y dislamó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le dijeron a mí. Yo no estaba de momento. Ah, entonces yo me iba a quedar tranquila. Entonces yo me iba a quedar tranquila. Pues le contaron. Pregúntale a ella si yo hubiera llegado y le hubiera estampado un empujón a ella. No le hubiera gustado. Pues no le hubiera gustado. No le hubiera gustado. Ella se basa con los hombres. Que le tira cosas en la cara. Entonces todos nos vamos a dejar que ella humille. Ya estuvo, hombre, la gran puta. Te dije en Dios que ahí quedamos. Ya me empieces. Ya me empieces. Ella me está preguntando. Lo que pasa es que la mera verdad. Hablando así. Haciendo este video. Usted le pegó. Le tocó la cara. Pero usted piensa que porque le tocó la cara le va a venir más ayuda. Por eso lo hace. Yo no estoy pensando en eso. ¿Quién dice que no? Era diferente que yo me hubiera ido encima a ella. Ahí sí. Pero en ningún momento yo me lo viniera. Está bien. Ella, por lo que me dijeron a mí. Que ella no estaba viéndola a usted cuando usted desampolga. Ah, entonces yo fui la que me le fui encima. Sí. Doña Angelina fue la Morelia la que se le vio encima. Fue la More que le hizo. Sí, ven. Y cuando le hicieron. Ahorita que estamos haciendo este video. A la ceca no la hubieran sacado. Que la ceca sí es buena para el vergueo. La ceca no es solo venir a abrir la trompa a ver qué están haciendo los demás. La verdad sí es. Yo he visto en los videos. Yo he visto en los videos. ¿Quién es la que habla? ¿Quién es la que no habla? ¿Quién es la que no habla? Hay que hablar la realidad. ¿Quiénes son las que no hablan, Angelina? Para ustedes, las mujeres. ¿Quiénes no hablan? Varias. Varias. Digan nombres. Varias. En los comentarios están, pues. Nosotros no han ido a hacer videos allá, han dicho. Las tres personas. No, si no es solo yo miro los videos. Todos. No solo yo miro los videos, los saben. Pasa que los pendejos se hacen. Es la verdad. Lo que pasa es que la mujer se le fue encima a la ODI. Porque dijo que la ODI solo chineando niños se mantenía. Pero como yo le digo también, va de que. Es cierto, yo no voy a decir. Mire, sáquenla, sáquenla. Porque ella no hace nada. Es el problema de ella. Tampoco estoy diciendo sáquenla. O estoy diciendo sáquenla. No estoy diciendo sáquenla. Si, miren, en esta cosa. Está con la diabla. Perdón, con la gata. Que saquenla. No sé qué. No sé cuándo. Ya, después de último. A mi me dio lástima. Mejor no la saigue, no sé qué. Dice una persona misma de cuando estaba haciendo la cosa. Yo te dije que si le vamos a sacar, que sean parejos. Porque no son parejos. Pero yo no te dije, sáquenla. Porque el que la va a sacar, va a ser el patrón nuevo. Se da cuenta. Ella dejó terminar de hablar a los encargados también, no que ella de un solo se metió. Es que primero iba el burro porque él tenía... Ahí está el encargado Tacha. Tacha, usted va a tener unos dos o tres huevones que estén trabajando con usted. Se va a ir parejo a los tres huevones. Si tienen trabajadores es porque lo están haciendo, lo están trabajando. ¿Para qué quiere usted Mirones? ¿Para qué? ¿Para qué Mirones? Mirones, cualquiera me mira. Sí, pero ahí ya hay otros encargados. Ahí son los encargados, son ellos y ellos saben lo que van a hacer. No pueden mirar por ella, porque no hay uno que tiene su padre. Pues sí puede, pero miren Tacha. Muchas veces puedo poder, muchas veces puedo ganar también. ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¡Ahí dejálo que se calle! ¡Ahora también me encontré a su padre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se toqueó la cara a la tini! ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¿Qué decía usted? Gracias a Dios nunca he encontrado a mi madre y nunca la voy a encontrar. ¡Mira su madre donde está en la cara! ¡Mira! ¡Mira, le dio más que su mamá! ¡Pero la mamá de ella soy yo! ¡Mira! ¡En la cara le pueden pegar! ¡Y el papá de ella! ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¡Mira Morelia! ¡Usted va a chimar con la tini! ¡Pues sí! ¡Pues sí, voy! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí, puta! el coqueo, solito, ahí, solito, vaya, solito pero fue accidente pues si, yo un accidente cambió de orden no la leyaron usted no se meta en el chute porque el día hicimos videos y el día que acepté vaya, pero a mí me da risa lo que le hicieron yo a Angelina me estaba preguntando yo no sé si me estaba llamando ella me estaba llamando ayer me estaba llamando que quería platicar algo de lo que tenía la Morelia no sé muy bien que cuando pasamos llegando en el sobro si porque yo al instante lo supe y yo no le contesté porque no en ese ratito sabía que tenía mi teléfono yo venía aquí en la mañana no me agarraba el volumen y no escuchaba yo hablaba y no escuchaba entonces yo le dije mejor espérele yo no sé cuál es lo que usted quiere saber o qué es la Morelia más o menos yo eso es lo que tengo ni a mi madre no le digo lo que me pasa yo me preguntó que te pasó ahí me dijo me caí y me golpeé la señora le hubiera dicho la persona que le dijo le hubiera dicho cómo comenzó las cosas eso de que se cayó si le creó porque él también le preguntaba tú es quien te pegó no se me caí en el carro sí a quién le voy a decir a mi hijita a mi hijita un man se cayó en el vento yo le dije que a mi hijita a mi hijita a mi hijita a mi hijita yo le metí el carro con la gente yo le metí el carro con la gente yo le metí el carro con la gente y después yo le dió a la Eva diciendo que yo que había escuchado ella que los que andaban tomando conmigo iban a verguer a la ODI y yo no hablaba nada en las tiendas de ningún lado ¿y quién lo dijo? ¿cucho yo de quién lo dijo? y ella estaba conmigo y sin la nora no estaba conmigo ¿quién dice? mi mamá sabe con quién andaba me lo contaba algo se va a decir que se habla realidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahorita la Eva ¿quién le dijo? ¿quién le dijo? porque no le pregunta a usted eso está en serio no porque ella está preguntando a la Eva que quien le dijo que lo diga no se vea también que diga quién le dijo a ella lo que pasa es que esa mierda si está más serio porque eso la van a verguer a usted a quien le va a echar a usted eso es una amenaza usted no tiene que decir quién le dijo pero no me acuerdo porque cuando llegue a la casa me voy a preguntar pero cuando yo no me voy a acordar tampoco voy a mover la trompa oye, eso es cierto que me diga la Eva por eso ella quiere que yo le diga a las que le diga de ella si a mí nadie me va a sacar lo que me dijeron va igual a lo que me dijeron va igual a lo que me dijeron ¿qué dice usted? vea que está fregado porque si está fregado usted tiene que decir quién le dijo de aquí la vamos a golpear a ella y después vamos a hacer cuando usted lo dice yo lo voy a cortar una foto le mandaron pero saben quién es pero eso es lo del grupo le chismosearon la de ella yo le pongo la foto y a mí en el ratito me mandaron a decir pero quien lo mandaría sepa ¿quién fue la de ella? ¿cuál fue la de ella? ¿cuál fue la de ella? ¿cuál fue la de ella? medio... más o menos es que esa es la excusa que ella siempre usa y no es cierto que andaba tomando yo no le dije nada a ella si me perdieron me perdieron me perdieron a mí no fue a ella ¿para qué voy a dar a ella? si yo sé que yo fui la origina no fue pero por eso le dije a la moral que por qué puta se puso a tomar ayer porque yo vi que ella estaba tomando escondidas agarrando las cervezas ayer no vieron pero le dije para qué puta se puso a tomar ayer porque doña Cristina dijo la otra vez también que sus hijas de ellas estaban acostumbradas a pelear hasta con tres mujeres y no se dejan pero yo soy nieta ¿no hija te dice a vos? ¿quieres que le ponga una de mis hijas? no ¿y quieres que le ponga una de mis hijas ahorita mismo le llamo a la revista? no, yo no quiero que me ponga nadie va entonces ay déguelo mamá ya porque usted sabe que el que busca encuentra hombre se le ataba si porque mire la obra se miraba bien mi tía es otro nivel ella trabajaba en bares sin cartina yo no pero mira como que ella tiene la fibra a que puede ser grande pero si me ve la fibra y si me ve la fibra si ella no ve yo hasta con dueña de bares me ha echado a verga y ahora no imaginate es la fibra la fibra la fibra puede ser alto es un chapaco mira para que voy a buscar yo a mi familia y sé que yo fui a la buscona allá estuvo yo le dije mamá ya no se vea que puta la obra va a tener usted ella es la que está diciendo saber ella es la que quería venir a ver usted tampoco no se ríe porque usted me tocó a mi hija ¿quién? usted le pegó a mi hija yo vi a usted se lo merece se lo merece sinvergüenza fue porque no sinvergüenza yo soy sinvergüenza porque no respetó a su mujer ay pero que tiene que tiene yo vi el video mire 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 mi marido iba pasando allí y me llevo cuando estaba en ese atalle mire a mi me vale quien pase allí a mi no me interesa me la hubiera golpeado donde estuviera usted ah pues usted cree que estuviera hablando yo yo lo hubiera hundido es problema mío es mío ni de ella no lo hace porque no hundió a Comanche si también no lo hace si usted está dolida porque le dieron a su hija en la cara no me alegre a mí alegre a que le pido no pasa porque se está riendo porque se está riendo porque se está riendo porque usted no ve cuando ella se ríe de mí cuando ella se ríe de mí usted no viene porque te ríes de la gente ahí no dice nada tú merecido vaya tú has merecido ya que le volaron ver vaya ya tú pero no venga a decirme a mí dígale a ella yo ya la dije ya sé ya dije lo que iba a decirme ya está dolida pero a usted no la juegan a te pero a usted la juegan a te la juegan a te la juegan a te porque quiera que no es su hija y le duele lo que le hicieron pero yo ya le dije que era su hija y dijo que no era su hija era su nieta vaya pero ella la crió o es mi nieta usted que le pene el culo y no por eso le estaba dando a entender que usted el día si dijo que ella estaba acostumbrada hasta a pelear con tres y ahorita me menciona a otra hija que no está aquí porque usted dice mis hijas que mis hijas que pueden pelear así de usted yo me estoy refiriendo así lo dije y así lo vuelvo a decir y que puta que no sea chapatrea abuelo y esperanza que no 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 que puta dice después dice que no yo algo he dicho voy a hacer algo voy a hacer lo pagas pagas a la mierda un bosca ya te he cambiado cambiado hasta que le meto en el pasaje si ese se va a conseguir pero es cierto un bosca quítate ya la parte de mis calzones que quiere para la casa que estoy ahí si y bueno porque estoy aquí no voy a pegar ella no le dijo nada ja le vi la chavo al señor que dice que me iba a echar a rap no eso le iba a pasar que le iba a pasar para la casa si si el oyó ese video estoy diciendo que se lo voy a echar cuando le quería pegar esta chalamuraria fue ¿que mierda? A ver eso me despertó. Comanche le dejó así la frente, no hizo nada en contra de Comanche. Pues no. Pues sí, que es mujer. Pues sí. Lo que pasa es que la boli es mujer. Por eso te queda.